Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulillo de los aliados con Amigo Traxium, hola Amigo Traxium Muy buenas Percebe tío, aquí estamos para partir unas caras nazis en esta sesión Si, ahora unas caras nazis porque Japón la hemos hecho, vaya cuadro que hemos hecho Japón Nos hemos pintado Japón bien tío Si, 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 se lo han merecido, la verdad es que nos hemos hecho, le hemos hecho Focus eh Si, si, si Y ha sido como en plan de, bueno, dejamos ahí a los alemanes y los rusos ahí con sus cosas y vamos nosotros a por los nazis Oye, y lo agradecido es que están a los chinos tío, de que les hemos salvado Si, si, eso es en duda eh A ver, ahora viven, ahora van a tener que aprender inglés, no, pero es el menor de sus problemas Un poquito, si, ahora tienen un poco de clases de inglés, van a tener que tenerlas, pero bueno, que en fin, se aprende rápido Si, es un idioma simpático, eso es Se va a venir bien en el futuro y Y nada amigo, pues yo voy a empezar a trasladar las tropas hacia África y hacia Inglaterra Yo que tú haría lo mismo Yo también, estoy viendo un poco eh, que hago con mi aviación, te la mando a ti toda tío Si, ve mandándola hacia Gran Bretaña si quieres, puedes, no se como están con mis aeropuertos de llenos Creo que los tengo bastante vacíos Si los puedes ampliar sería guay tío Lo haré, si, lo voy a hacer Vale, vale, perfecto Creo que ya es hora de hacerle un poco, creo que van bien, pero hay bastantes aeropuertos a nivel 10, ahora que lo pienso Pero bueno, nunca viene un mal más Luego también, eh, tengo pensado varios planes de ataque, vale Cuando estemos más o menos organizados Yo creo que Podremos hacer un ataque a tres bandas Ahora mismo los alemanes seguramente están centrados sobre todo en Rusia Vale Y he visto que según el radar que tengo, eh, en Italia prácticamente no hay nada Solo tienen lo que hay en la zona de Sicilia Y luego, eh, por aquí no hay absolutamente nada Así que pienso hacer un desembarco por aquí y otro en Roma Y eso igual te voy a pedir ayuda, ¿vale? Voy a mandar toda mi flota allí, ¿vale? Vale, sí La flota encárgate del Mediterráneo Ah, por cierto, he detectado una cosa Sí, dime Eh, si te fijas en Washington, parece que hay submarinos alemanes hundiendo Sí, estoy mandando una flota que tengo aquí al lado Vale, porque me están molestando bastante Voy, 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 voy Ahora los hundimos Bueno, sí, yo creo que ganaremos ahí Vale, pues voy a sacar toda mi flota del Pacífico, sí Ah, y por cierto, algo que hemos hablado Ya sabes, te voy a hacer una mejora del Black Prince Así, bien mona Vale Para que te guste y... Para que te guste y sea sexy para ser sacada para ti Le llamo yo el Black Daddy, ¿vale? Le voy a llamar Black Daddy Eh... El norte de África es nuestro, ¿verdad? O sea, ahí no hay problema Sí, completamente Puedes entrar ahí Sin problema Vale Ya tengas un modelo de Black Daddy por si lo quieres, ¿vale? Es un tanque súper pesado Más potente Vale Ahora te lo pido, eh Un segundo Sí, yo te voy a pedir a ti los tanques medios Eh... Quiero sacarte... Aunque sean de nivel 1 Aunque sean de nivel 1, me sirven Y bueno, vamos a ver qué organizar aquí Este general tiene un batiburrillo de divisiones Espantoso La verdad es que tengo un problema con las divisiones ahora Porque las tengo tan descolocadas Tengo todo en tantos lados Que es como, eh... Bueno Voy a intentar reorganizar todo lo posible el ejército Y sobre todo a ver si lo puedo colocar en... En cierto número de divisiones A ver Este... ¿Este quién es? Ok Vale, este mariscal de campo ya se puede ir para acá ¿Qué he hecho, tío? Sí Y nada, bueno Voy a intentar organizar Voy a dejarte ahí todas las tropas posibles de bienvenida Para que puedas organizarte bien Perfecto Tengo que intentar organizar los frentes de batalla Porque ahora mismo voy a tener que hacer Digamos que voy a utilizar varios cuerpos de ejército Para atacar a varios lugares a la vez Y a ver qué tal funciona eso Lo bueno es que tengo tropas muy veteranas Y otras que son muy malas Son muy pequeñas De hecho de combate 10 Pero mira, han servido Vale, los marines Los marines son vitales Yo si quieres puedes darle a avanzar, ¿vale? Sí, un segundo que estoy terminando de organizar la flota Por favor Vale Le voy dando De acuerdo Vamos a ver si puedo controlar este pedazo de tierra Voy a dejar un segundo Y te voy a pedir Hemos creado los tanques Voy para allá Sí Vamos a crear divisiones No, ya los tanques ya me lo Ah, bueno Los tuyos ya me has dado tu división ¿Vale? Yo voy a crear un nuevo diseño A ver Artillería autopropulsada pesada Autopropulsada pesada Autopropulsada pesada Autopropulsada pesada ¿Te las mando a Inglaterra o qué? Todas las que quieras Puedes dividir unos cuantas en África Si te parece, ¿eh? No pasa nada Vale Voy a subir un poco A ver, veamos Si pongo este blindaje 72 Tiene aquí una flota, tío ¿Dónde le mando? 150 tanques medios A ver, le voy a quitar un tanque de estos Se queda en 75 No está mal Vale, es un buen diseño Venga Vamos a poner una división Brigadas What the fuck ¿Qué diablos son estas? Altearcraft ¿Y los japoneses no se ayudarán? ¿O van a estar en plan autista por ahí? Hombre, por ahora no creo que tengan nada para poder sacar Pero algo harán, supongo Vale Dios, hay que sacar todas las tropas de Japón Qué pereza Ya, eso va a ser Vamos a ver Bikers ¿Dónde está mi tanque pesado? ¿Súper guay? Aquí está Autopropulsada, pesada Eso es el genérico Uy, ¿en serio? La sprint se abre Hombre, a mí Sácame un señor tanque Quiero un señor tanque ahí de diseño Esto es puerto Veamos Y aquí no hay puerto, tío ¿Dónde? ¿En Japón? En Hokkaido No sé si voy a poder sacar mis tropas Ah, sí, sí puedo Sí, sí puedo, sí puedo Pero hazte una cosa Crea una línea de frente Así, una línea de defensiva Y con eso ya sirve para sacar los tanques ¿Ya se mueven todas de ahí? Sí, con eso ya te sirve para moverlo ¿Qué demonios acaba de hacer? Ah, vale, ya Anda Tócate los huevos Si tengo 100 tanques medios ¿En serio? ¿Se han muerto? Yo tampoco No sé, habrán terminado ahí Por alguna azarosa Vale, estoy bien Joder, es que tengo Debo muchísimo acero, tío Haciendo Vale, ya está Ya estoy preparando La gran división de tanques pesados ¿Qué cojones hago con 120? Ah, qué coño he hecho Creo que tenemos ligero lag, eh Sospecho que tenemos un poco de ligero lag ¿Hay lag? Me parece que sí Al menos yo siento algo Siento algo en mis huesos Lo siento en el aire Sientes el poder del lag Bueno, pues No, igual No te preocupes, eh Igual no es para tanto Pero hay algo por ahí Sí, me estoy dejando Muchísimo acero En Hombre, si quieres Cambiar la La política Cambiar la política A una política Que sea más restrictiva Con Con dar Con dar recursos A los demás países Y ya está, ¿sabes? Vale No importa que estés Que no me des tanto acero Durante un tiempo De hecho Ahora mismo yo voy medio bien De hecho Bueno, a ver que tampoco es grave, eh Lo único que no saco Muchas tropas Pero bueno Con el tiempo Vamos a estar bien Bueno ¿Dónde se me han ido Los convoys? Chao Convoys Estoy mandando todo A mi flota Al Mediterráneo, eh Vale Perfecto Yo voy a ver si Puedo librarme De esos puñeteros submarinos Hay submarinos Alemanes Por la zona Vale Habrá que tener cuidado Con ellos Carriercas Veamos Esto es mi flota De aquí Bueno Pues esta flota Querida No, aquí no Necesito Que proteja Aquí Aquí Y bueno Y si pudieras Vale No digo que lo tengas Que hacer inmediatamente Ni un sofato Ni nada por el estilo Pero si pudieras Protegerla Que es nuestro El Atlántico Con escoltas Yo te lo agradecería Enormemente, vale Porque estoy viendo Que nos han estado Puteando bastante Con eso Si, en cuanto Lleguen mi flota Al Mediterráneo Mando parte Al Atlántico A proteger Vale Te lo agradezco Mucho, tío Es que ya te digo Los he estado viendo Ahí molestándonos Un montón Vale Vamos ahí A proteger esto Y esto de aquí El canal de La mancha Lo tenemos dominado ¿No? Si El canal de la mancha Está dominado Por nosotros Sin ningún problema Además Vale Y el Mediterráneo Yo creo que también Al paso que vamos Si A ese le tenemos También Vigiladísimo Cuanto lleve Más flota Hasta ahora Va a ser un poco Medio organizar Todo el ejército Para que se mueva Hasta allá Eso va a ser un poco Puñeta ¿Dónde tengo resistencia? Vale Oye, que fuerte Lo de la línea retirada Para mover las tropas Me ha encantado esto Están yendo por el continente Tío Ya, ya, ya Normal Están yendo por Asia Tío Qué fuerte Es el camino más rápido Realmente Si, estoy viendo que tenemos Lab No sé por qué Tío No sé Igual soy yo Que estoy descargando algo No tengo nada descargando Yo que sepa tampoco No sé A lo mejor es el día Que se pone tonto Ya sabes Dice Oh, por fin un día Para jugar con Traction Hola, Internet La Julia ¿Cómo te va la vida, Internet? Muy bien Aquí, venga A tocarte los pelotas A dos manos Joder Es que haría Investigaciones estas De sacar más acero Pero claro Es gastar poder político Sí, bueno Si tienes Que por cierto Hablando del tema Joder Yo tenía 500 de poder político Y no me da ni cuenta Voy a Voy a hacer algo Nada Creo que no voy a gastar En desarrollar Lo que tú dices En hacer más Producción de De acero Porque es que necesito Como un Pero vamos Ha muerto Sí, es normal Hostia, chaval Que lag Sí, a ver Estás 15 horas detrás Voy a parar un poco Dios ¿Qué está pasando? Creo que no estoy descargando nada A ver Disculpadme Yo tampoco Yo soy solo en casa O sea A ver, a ver Esperad Siento No hay nada descargando Bueno, está el dichoso Discord Que eso generalmente Me chupa bastante red Pero Si querés Llamamos por Steam No sé Sí Podríamos intentar Verlo así Llego por probar Parece que ya tira mejor Ya tira mejor Es que es raro Yo no tengo absolutamente Nada gastando En principio O sea No es distinto A ningún otro Ostras Estamos viendo Las tropas alemanas Qué cantidad de gente Ya Gracias a los radares Voy a poner gente En el norte de África También ¿Podemos intentar Invadir España Quizá? España Si no está en guerra Ah Pero eso se puede solucionar ¿No? Hombre Pobrecitos Los soldaditos Que tengo ahí En Gibraltar No hombre Pero los protegemos No Perdería Gibraltar Demasiado rápido Y no es muy No es conveniente Ahora mismo Vale Vale Parece que hay mucho Avioncito Tocando los huevos ¿Dónde? Si Hay mucho avioncito Por la zona Tocándome los huevos Están intentando Bombardearme El Mediterráneo Así que Nada Voy a mandar Alas ahí También No pasa nada Me voy a encargar yo De ello Que tengo cazas Muy guapos aquí Y además Joder Los tengo demasiado repartidos Por todos lados Ahora a ver si puedo Hacer un arreglo por aquí Porque Joder ¿Qué hacen ahí? En fin El Mediterráneo Lo tenemos dominadísimo Yo creo A nivel Sí 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 Está barco Es japoneses Por ahí Prácticamente Es nuestro Lo bueno Sí Lo bueno Que a lo mejor No te encuentras Algún que otro Algún que otro Barco japonés Incluso puede que nos ayude Oye Oye por cierto Tiene 60 divisiones En la isla Marcus Marcus No sé ni dónde está eso Tío Espera Te lo marco Marcus Island ¿Qué hacen aquí estos tipos? No lo sé Pero estoy viendo Como mueren De forma terrible ¿Sabes? Han quedado fatal Vamos a sacarlos de aquí Sacarlos de ahí Que estarás perdiendo mucho equipo ¿Vale? Vale Me da cuenta cuando de repente veo Sin suministro No sé qué Digo Joder Pero si es que hay más gente que isla Vale Bueno La India parece que no va a querer ayudarme mucho Ahora voy a hacer una cosa Le voy a hacer fuerzas Porque inicie suministros Para hacerla más Mi daddy Eso es todo infantería Tío ¿Qué coño harán aquí? Sí No sé Lo sé Cuando lo hubiese visto Digo ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios hacen esa gente ahí? Igual Estoy poniendo que aparezcan Ahí en reclutamiento A ver No, no puede ser Es una isla mía Ya Pues no sé Entonces no sé qué hacen ahí Antes que entrar En la pantalla He visto Que me ha gustado mucho Sí Efectivamente Los Hola Ocho Hay divisiones de Venezuela ¿Qué es esto? Ah, sí Probablemente hayan mandado Voluntarios Los venezolanos Sí, sí Están atacando con ganas La isla, eh Por lo que veo A tres no puedes tirar ¿Verdad? Sí, sí, sí Vamos a darle Hoy 56 Vale, si intentamos tomar Primero Lo que sería Grecia Bulgaria y tal Sí Mi idea es atacar Grecia Y atacar Italia Prácticamente de manera Casi a la vez Vale Y voy a crear un par Y voy a crear un par de divisiones más Porque creo que los polacos Pueden darme cosas Sí Los polacos pueden hacerme Darme divisiones Y creo que los franceses Tendrán algo A ver, tiene una división De arcoiris Ah, mira que buena Pues sí División de arcoiris Así que me den Unas cuantas divisiones más Es que Le tengo que exigir un poco A los aliados Que ya que tienen Tanta cosita Sí, sí, sí Es lo suyo Vamos Eso A ver si podemos tener alguna Mira Mi idea por ahora Va a ser la siguiente Vamos a hacer un ataque A Italia Con Con varios desembarcos Simultáneos Vale Sobre todo Para cortar el ejército Ese tan grande Que tienen ahí En la bota Y a la vez Quiero lanzar otro ataque A Grecia Y también otro A Noruega Quiero lanzarme Por Noruega Vale Si hacemos un ataque conjunto En los tres sitios Yo deduzco Que Que puedo picarle Muchísimo ¿Vale? En alguno pinchan Sí, sí, sí Y yo creo que Eso ayudará bastante A ver si van llegando Mis tropas A Europa Y Claro, es el problema Que hasta que se muevan Todo lo que teníamos Ahí metido Marejeo Sí, sí, estoy igual que tú Estoy igual que tú Estoy esperando a que lleguen todos Además que es que Me están jodiendo Hay submarinos por ahí Tocando las pelotas Y ya me están empezando a hartar ¿Ya los hemos pillado? Todavía no Que marranos Sí, y si hubiera Ah, bueno, espérate Ya se me ocurrió una idea Ah, coño Si es que tengo un radar Muy fuerte también por ahí Para detectarles Pensaba que no tenía Un radar fuerte En Gibraltar Pero sí Exportando Me es imposible No puedo sacar acero En ningún lado Bueno, lo bueno Que los aviones Los estoy trayendo Me faltaría alguna zona Por intentar Llevar más aviación Pero bueno Ya está Ya hemos cazado unos cuantos submarinos Parece Bueno, unos cuantos Uno Uno Ah, uno Bueno, uno es un número Vale, veamos Que aquí me pasan tres pueblos Vale, vamos a quitar A todos estos capullos Que hay aquí en Italia Que me están molestando mucho También con sus bombarderos Y a ver si con esto Ya Desadremento Han estado bombardeando mucho Parece que A los A la flota Que tenemos por aquí Incluso te han hundido Un submarino Por lo que veo No es que sea algo Muy irrelevante Pero Uh, no Ahí ha habido daños Bueno Siempre lo recordaremos 44 Sí, sí Sufren unos cuantos daños Por Bombardeos Los bombarderos Pero bueno Podría ser mucho peor Que tengo aquí Coño, si tengo un portaaviones Y todo Aquí he metido Muerto de risa Vale, ya van llegando Mis tropas Genial Perfecto, perfecto Vale, pues yo Las mando Las mando a Gran Bretaña O las dejó Por el norte de África Yo creo que Podrías dividir Unas cuantas Es decir Deja al menos Un regimiento De 24 divisiones Para ayudar con Grecia Y otros 24 para Italia Y todo el resto Para Gran Bretaña El ataque de verdad Lo vamos a hacer En Normandía Vale El resto Pues es básicamente Distracciones Que pienso hacer Veamos Voy a poner aquí Voy a proteger El canal Por si las moscas Porque ya me veo yo Que van a acabar Marcándome El Gibraltar Si hay que tener cuidado Tío La verdad es que Bueno Dentro de lo que cabe Franco se está portando Cuando se levante El tío Tiene cerca 200 divisiones Ojo Puede ser un peligro Puede ser un verdadero peligro El amigo ¿Tú crees que llegan a entrar En la guerra? No lo sé La verdad es que No tengo ni idea De que pueden hacer Tengo mi incertidumbre Con ellos Sherman Vale Necesito una cantidad Bárbara de Convoys Ahora Pero bárbara ¿Y a quién que meto? De hecho Vamos a dejar Ese crucero Para Minar ahí Y Y nada A sacar convoys Como si no hubiera un mañana Tengo Fíjate Tenemos ahí Un casco de buque Pesado ahí Súper guapo Pero no creo que Le pueda hacer gran cosa Venga Vamos a ponerle Bueno Venga Vamos a intentarlo Cruceros de batalla Famoso Eso es un señor crucero La verdad que sí Me encanta la flota Por ahí ¿Irlanda no se llega a unir En ningún momento? Creo que puedo invadirla Pero Como una opción Y no A lo mejor se une Es un poco Es un poco A gusto de la IA ¿Sabes? Vale Propagandas Bueno Los bonos de guerra Me están ayudando un poco También a salir Del paso Y a poder sacar Más cositas Parece que tengo Un poco de Destrozos En Siam Alepo Sicilia Bueno Sicilia no me extraña No paran de atacarla Ahí no No es nada Relevante Para nuestra vida Pero bueno En fin Vale Para caidistas Tres Mazoca Digamos ¿Quién tiene El ejército extranjero De griegos? Que sé que tengo Tropas griegas ¿Dónde se habrán metido Mis soldados griegos? Que sé que existen Que sé que están por ahí Griegos Greek people Greek people A meter más destructores Bueno No es nada Pero cada vez veo Más divisiones italianas En Defendiéndose Parece que ya Se están preparando Para lo peor Y Rusia va aguantando Más o menos ¿No? Bueno Lo está haciendo bien No tengo queja Con ellos Me encanta Porque es que No paran los tíos De atacar Sicilia Pero como si no hubiera Un mañana Están atacando Ahí a muerte Que no sabemos Tampoco Que les sirve ¿No? O sea Es como No, no Están Empalmando tropas De eso Quiero saber Cuántas bajas Ya han causado A los alemanes Solo con Uy va Mira fíjate 300.000 Solo a los alemanes Por ahora A Italia Ya llevo Un millón y medio La Unión Soviética Así que se lo está pasando bien Han muerto Siete millones Casi de alemanes Tío Siete millones Tío Joder Es una Un montón de población Tío Sí Los rusos Tampoco se quedan cortos Te has perdido 450.000 Japón Cero pone Y yo que infeliz Los rusos ya han palmado Ya han palmado Un buen número Russian people Sí, sí Los rusos han muerto Unos 10 millones Me pareció Sí, sí, sí Han cascado Han cascado Este general Que tiene Aparte de enfermo Vale Pues nada Vamos a poner A un experto En infantería Griego ¿Dónde estarán Las tropas Exiliadas Griegas Hecho con ellas Yo tenía Soldados griegos Se han ido Tío Para no volver ¡Ah! Pues yo los quería Voy a intentar Sacar más acero Por algún motivo Que desconozco No puedo desplegar Estas tropas Porque No se ha fijado Ubicación Ya Pero déjame Enfocar una Esa es Igual No me dejan Ahí por algún motivo Es igual Nosotros vamos A seguir Reuniendo Barquitos Y soldaditos Ahí La verdad Es que puede ser Un bonito desembarco ¿Empezamos a preparar Invasiones? Sí El de Grecia Por lo menos Me interesa Ya estoy sacándole Tecnología Nivel 3 Desembarcos Para poder mandar Más tropas A la vez Que vendría Muy bien Venga Voy preparando A el griego Pues nada Amigo Vas a ser tú El líder Chile Que me pide Ah Filipinas Filipinas Que me quiere Dar Cosas Y yo Pues vale Dame Cosas Solo El problema Que tengo Es que por ahora No puedo hacer Ni un solo desembarco Porque no tengo No tengo Mano de No tengo Convois En cuanto Te puedo mandar Yo convois Tengo 2000 Ah pues sí Por favor Mándame cerca De 500 Si pudieras Vale Sé que es una pasada Pedirte 500 Es una pasada Que va No te ríes Vale Los italianos Parece que han colocado Bastantes tropas En Grecia Vamos a Ahí los tienes Cuidado Ojo Ojo al dato Estás poniendo Ritmos mensuales Ah Con un ritmo mensual De una vez Si juraría Que lo he puesto En once ¿No? Pues pone ritmo mensual Te lo aseguro Ah Échale un vistazo Por si acaso Si pone Donde esté once Es que es el que tienes que poner Pero Uy va Es que a mi Ah recházamelo Si no Vale ya está Ya lo hice Pone once Tío Este rayo Ah vale Pues nada Entonces Entonces vuelve a mandármelo No 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 lo he puesto en Monthly No sé Ah bueno Pues nada Mejor Da igual Da igual Igual es Cosa del traductor Mira Ahora sí que he parado una vez Vale Es que antes ponía un ritmo mensual A lo mejor es que se ha mezclado Con lo de la gasolina Claro Es que el tema es eso Que te está mandando gasolina Te sigo mandando ¿No? O lo he cancelado sin querer Tengo gasolina Vale 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 Capacidad combustible Ganancia diaria Bueno no sale En ningún momento Que aquí me esté dando dinero Me esté dando gasolina Vale igual lo he cancelado sin querer Si quieres te vuelvo a poner Si por favor Vale 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 Estuvo bastante bien Bueno voy a seguir preparando Si lo he cancelado sin querer Vale ¿Cuánto te estaba mandando? El 20% de tu producción Pero mándame lo que veas Vale Vale voy aceptándolo Gracias Me va a venir muy bien Nada hombre Vale ¿Dónde tengo divisiones De marines? Aquí tengo Elecciones Me faltaría uno Vale bueno Ya está Por fin ya puedo estar más tranquilo Ya tengo mis cositas bien colocadas Wow Si que tengo infraestructura en la zona Venga Más fábricas militares Me encanta verlo de Italia De lo juro Me encanta verlo de Italia Hombre no Ay no tengo más marines Me cago en la leche ¿Dónde están? He perdido a mis marines No Infantería Igual échale un vistazo A Mira si le pulsas la O Puedes ver un atajo De donde están las divisiones ¿Vale? Puedes ahí Hacer ordenar por tipo Y ahí puedes ver Donde pueden estar las cosas Vale Aquí no Aquí me queda Escavación ¿Veis? Ok Tú fuera Bélgica parece que no me puede dar más Sí Qué curioso ¿Por qué no puedo sacar Estas divisiones? Hola ¿Por qué no puedo sacarlas? Y sin embargo las Y sin embargo mis tanques Sí puedo ¿no? Ah vale Parece que ahora ya sí Joder Tengo demasiadas fábricas Comerciando tío Igual cambio la ley Tío Es que No consigo Hacer lo suficiente En ningún momento Vale Sí No te preocupes Ah Vale Ahora entiendo Así que resulta que tengo zonas En las que los griegos pueden salir Ah Qué cosas Vale Muy bien ya está Ya lo tengo listo Más o menos Voy a ponerme A superior a Zahedria Parece que los cazas Se lo están pasando pipa Sí ¿no? Por cierto Por cierto No sé si quieres diseños míos De 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 lo diré De De eso De eso No tranqui Si es que Tengo toda la tecnología Ahora Ah vale Cazas yo tengo Estoy con los Estoy con los de nivel 3 Ya tío Ah vale Entonces nada Yo es que lo digo Porque llevo un modelo Bastante avanzadito Y digo Igual te sirve Ah vale O sea Se caen los de nivel 4 Pero vaya Motores de propulsión Aquello tiene que ser ya Festival No te creas que son tan buenos ¿Eh? ¿No? Realmente son más decepcionantes Jo Claro Bueno Del libre comercio Construyo más rápido Mira Según comercio Necesito Mil Convoys Hostia Mil Convoys ¿Quieres que te mande más? Eh Pues sí Voy a necesitar Mil convoys Los que puedas Realmente los que puedas Porque es demasiado Pedirte eso No hombre Papa Estados Unidos Te da lo que hago Tal cual Eres papa Estados Unidos Sí Totalmente de acuerdo contigo Lo siento eh Mira que normalmente No me pasa esto de tener que Uy va Me están intentando hacer un desembarco ¿Dónde? En la isla de Sicilia Y parece que pinta Les pinta bien Ay dios Voy Ah no llegas yo creo ¿no? No no Es que lo han conseguido Lo han conseguido Han roto la Me han roto Que cabrones Vale eso es malo Ok No esperaba Eso Que cabrones Vale 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 Eso es malo Eso es malo Eso es muy malo Vamos a Mantenerla de zona Ok Si toman Me asina Joder Metemos Metemos más tropas ahí Vale voy a tener que ponerme Darme prisa A ver Javi Que estás haciendo Siete divisiones Para allá Vaya Pues si esto Si que no me lo esperaba Además que me están ganando Que cerdos Si Es que han traído Ciento y la madre Divisiones ahí eh Ok Necesito Aviones de apoyo Dame un segundito Tranqui Necesito Necesito aviones de apoyo Que los tengo que tener En algún lugar Pero no se donde Exactamente Vamos a ver si me he dejado Por ahí atrás Yo creo que no Me he llevado todos los aviones Donde estarán mis cazas de apoyo Veamos Dame un segundín Que los busco Eh 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 Donde estás Cazas de apoyo Cazas de apoyo No me digas Donde se han metido Escuadrón De apoyo ¿Son estos? Si Vale Estos son mis escuadrones de apoyo Vale Pues nada Vamos a A defender eso como sea Porque me acaban de putear enormemente No me esperaba que me rompieran El frente De ahí Espera Que general es este de aquí No tengo ni idea de que general es ese de ahí Ahora que lo pienso A ver Vale Es el tío gordito Vale Pues Tío gordito Vas a tener 800 aviones de apoyo No Creo que voy a perder la isla de Sicilia Durante un tiempo Si Además es que parece que la han bombardeado Y O una y dos O estoy fallando Me está fallando el suministro en la zona Por algún motivo Me está fallando el suministro Ah claro Porque no hay convois Claro Con razón me han ganado Me cago en la puta Vale Ya sé por qué me han ganado Joder Que idiota Vale Vamos a cancelar absolutamente todo Para tener convois ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Que Se han quedado ahogadas Mis divisiones ahí Sin suministro Porque no tenía convois Vale He perdido la isla completamente ¡Aaah! Qué putada No pasa nada Mira que ha aguantado perfectamente ahí Durante un buen tiempo Y al final me ha matado yo solo Ok Pues nada Me va a tocar Otra vez Defenderme ahí Claro Es que yo digo yo Porque como demonios Lo habrán hecho Claro Lógico Vale 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 Me las pagaréis Malditos Voy a ver si puedo sacar más convois Sí, sí, sí Acabo de cagar brutalmente Sí Hay que admitirlo Esto es una cagada Como un castillo Vamos a sacar más Más barcos De convois Porque de verdad que Además no sé por qué no llegan Los que me has mandado tú Me has mandado mil, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Igual tardan un tiempo en llegar Pues nada Ha sido fallo mío Realmente Nada Que no estábamos atentos a esa zona Tío Que putada Perder Sicilia De esa forma tan estúpida Bueno La recuperaremos Bueno Sí, sí, sí La pienso recuperar Vamos que sí Por mis huevos Tú tienes marines, ¿verdad? Para poder utilizarlos Estoy buscándolos No pasa nada Yo voy a encargarme ahora De volver otra vez A hacer un desempeño En Sicilia Y esta vez lo voy a hacer Más bestia que nunca Vale Tengo ejércitos preparados Realmente Solo que Bueno, pues Mierda Me ha pillado por sorpresa Esta puñeca Veamos Vamos a mandárselos a este Eastern North Earth Sí ¿Por qué estoy perdiendo Tanta eficiencia De convois? También Eso es algo Que no me explico Ahí fallan bastante Bueno, también es verdad Que le tengo Ocupando demasiado terreno La verdad es que Nos están puteando También con los submarinos Que no veas Están muy molestos Los amiguetes Veamos ¿Qué puedo hacer Para sacar Mira, vale Con esto Unos convois Que una cosa Termino un par de Fabricas nucleares Pero no se me empieza A hacer la bombo a ti ¿Has investigado la bomba? Ah, igual No la tengo todavía Claro Ah, claro Es en el 45 Claro, claro Vale Vale, pues Típica cosa Que no me he acordado Es un importante dato A tener en cuenta Que Difícil Difícil investigar la bomba Si no la tienes investigada Cierto, cierto, cierto Cierto Pero, ala, tío Que locura Acabo de encontrar En el mar Egeo 1200 barcos de apoyo aéreo ¿En serio? Tal cual Tal cual Ay, Dios Va, voy a cambiar La ley de comercio Toma No es cierto Es que si no Me quedo sin favor Bájate Bájate Al siguiente nivel Dios Estoy viendo el mar, tío El mar negro Creo que es Sí, el mar negro Está petadísimo De minas, tío Ah, sí Es verdad Le han inflado A minas Yo he inflado de minas El mar de Bueno, el Mediterráneo También está hasta arriba De minas nuestras Que, por cierto Hablando del demonio Estas minas Deberían de estar trabajando Vamos a ello A ver si tengo algún minero O algo Veamos Colocador de minas Muy bien Estupendo Y experto en ocultación Para que sea un tío autista Como debe ser Exacto Esos son los mejores Bar Mineros Que Modo autista Ah, sí Perfecto Y Veamos Qué más podemos hacer ¿Cuántos cazas Tienen que tener El enemigo aquí Para que me digan Que tienen superioridad aérea? El rech alemán Eh Ah, pues no Superioridad aérea enemiga Cero Ah, bueno, claro Lógico Vale, vale, vale Sí, tiene su lógica Ahora mismo He sobrecargado Este Aeropuerto Y por mucho, además Ahora tengo fábricas civiles libres Me cago en la mano Jejeje Cambiarlas Conviértelas Y eso Puede ser una buena opción No, no Si me la está liando esto Si no tengo fábricas civiles libres Ah, y la exportación No, ahora en breve es la cambio Me queda poquito Ay, el libre comercio ¿Te parece si lo vamos dejando Este capítulo? Que ya hemos cerca de 40 minutos ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí Tío, contigo Este juego Me pasa que Se me pasa el tiempo volando Lo de perder Sicilia Me ha tocado los huevos Que lo sepas Ya Ahora estoy Picao Ahora estoy picao Así que vale, sí Va pausando si quieres Que yo me envicio Y no paro Vale, pues Despídenos Vale, caballero Pues nada Un saludito para todos En la siguiente Vamos a empezar a hacer Nuestras invasiones navales En Italia Y en Grecia Y también pienso hacer Unas cuantas en Noruega Porque de verdad Que también conviene Más abrirles el culo En varias posiciones Perfecto Ya he visto yo Que bueno Ha sido una cagada mía Lo del suministro Pero una cagada Estupestrujitosa Y ahora espero poder volver A mi cauce Porque vamos Joder, que puticia Así que nada, amigo Vaya muy bien Y hasta la próxima Muy bien, Percebe Hasta luego Hasta luego